¡Hola chicos! Bienvenidos a AlienCraft. Antes de comenzar el vídeo me gustaría que le den un like y te invito a suscribirte si no lo estás para poder ver más vídeos y formar parte de nuestra familia. ¡Disfrutad el vídeo! ¡Hola! Bienvenidos a... Aún no tengo pensado para qué canal lo voy a subir. Aunque hola, el primer sea a AlienCraft o BoyCraft, no lo sé a qué canal lo voy a subir. Bueno, hoy estamos jugando de O-Blocks, pero en el de móvil. Sí, madre mía, y el de móvil es muy distinto. Así que vamos rápido y vamos a probar ya un juego. Primero vamos a empezar por los fáciles y luego ya por los que cargan más. Vamos a empezar en uno fácil, que es Dark Dyingheim. O-Blocks, que es un juego que no tiene mucho... Mucho este, no tiene mucho lag. Sí, de momento lo carga perfectamente. Lo carga perfectamente. Vamos a tirarnos, por ejemplo, a ver... Acá, acá, acá. Lo que me gusta es los botoncitos. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante. Como lo que quiero que lo sepan. No, mira, que seamos las bombas, somos unos pros. No, ya no es que... Ya, me sacaron. Y ahora lo que me gusta un montón... A ver... A ver, a ver... Espera, la gente parece... Yo lo que me gusta un montón es que puedes poner emojis. Algo que en PC no se puede hacer. A ver, aquí. Me quedé aquí. Me quedé aquí. Ah, ya. Pues carga muy bien, carga muy bien. Ok, vamos a otro juego, a ver. También queremos probar este en mi juego. Que es el de Free Admin. Nos vamos a probar los comandos y a ver si lo carga perfectamente. Si vuela perfectamente o va muy rápido perfectamente o se le laguea. Vamos a ver. Si es mi juego que sea lista. Esperamos que cargue un momento. Un momento. Inventario. Aquí no se puede ver la lista de jugadores. Ahora que me doy cuenta. Un botes. A ver. Un botes, un botes. A ver, que me salte este cartelito. Le vamos a dar a Fly. Por ahí se uno en Sub, como digo. Por ahí se uno en Sub. A ver. Fly. Si lo... Lo carga perfectamente. Y si hay que contar que es un juego realista. La otra cosa que es algo que revienta. Pero primero voy a poner FF. Para que esto no me mate. Así que... Veamos si se peta o no se peta. Puede que esto se pete en la grabación, pero... Oye... Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, no, 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 no. Oye, de aumento veo que lo carga perfectamente sin... No lo cargo sin ningún problema. Vamos a probar con esta casita, a ver. Para poner... De aumento no se une ningún Sub. Pero como digo, por ahí se une a... Ah, claro. Cuando aquí empieza a despejar cosas, aquí a... Ya empieza a laquearse. Madre mía, madre mía. Dejé mucho Zoom y me dicen que... Que se deslaguea el juego. Pero también cargó muy bien. Ahora vamos a lo que a toda la gente le interesa. Vamos a ir ya a juegos pesados. Miento por si el micro se escucha un poco mal. Vamos a ir a... A ver... Hacenlo... Cat, cat. Es un juego que también es muy... Que, bueno... Es muy chuli, sí. Se parece a Moodle Mystery. Y me lo han recomendado un montonazo. Me lo han recomendado en un directo. A ver. A ver. No, es que jugar aquí en móvil será... A ver, espera. No, es que aquí... A qué móvil será difícil de jugar. Madre mía, yo... Nada. Esto juego lo que juega en móvil los entiendo, porque... Madre mía. Así que tenga bastante práctica. Y ahora... Lo más interesante. A... Dummy. Vamos a Dummy. Vamos a ver cómo lo cargas. Por vosotros voy a... Tener... A ver... Madre mía, no lo carga. O sea... Esto ya no lo carga muy bien, claro. Madre mía, que se me... Que se me... Cargando casa. A ver... No, se me peta esto. No. Padre. Para que nadie me esté cogiendo. Tengo a mi... Bueno. Que me los regaló el mejor gato del mundo, que... Es... No me acuerdo cómo se llama, pero era un gato naranja, que gracias al que me los regaló. Gracias a los más papus que me regalaron cosas, por ejemplo... Cleacon me regaló una abeja. Así que gracias a los que me regalan cosas. Y a ver... Voy a poner mi avatar. Descarga, claro. Sí. Soy yo, es que salgo completamente negro. ¿Por qué soy negro? ¿Por qué soy negro? O sea, solamente a Otto le salga a verle. Pero a mí me sale negro. O se juega muy bien, a ver. Vamos a volar con... La mejor pet que tengo. Que me les regaló también un sub, que... Que creo que era JajaXD. Que gracias a JajaXD por... Por darme esta pet. Que costará un montón. A ver. Wow. Es increíble. Lo carga bien, claro. Porque este es un móvil rápido, pero... A los que no, les cargará un poco lento. O a lo mejor demasiado lento. Uy. Uy. Hola. Me quedé congelado. ¿Qué? Ah, vale. Y decía yo, me voy hasta el infinito y más allá. O para que a tanto el mapa tampoco no le quiero saturar mucho. Hola, sí es unicornio. Por ahí habrá alguien que me envíe trade, pero bueno. bien, bien, bien. Carga bien. Mejor me largo que si no. para empezar a lo carga bien lo carga bien lo carga bien y ahora vamos al juego más pesado de todos y sin nada más y nada menos que jailbreak que sea ya dudo que me lo cargue perfectamente todo dudo a ver dónde está no entiendo por qué jailbreak ya no está en los primeros puestos madre mía está muy atrás jailbreak los que ya no le hacen muchas actualizaciones que digamos pero jailbreak debería hacer una actualización como la que hicieron con los alienígenas eso sí con eso ya esto ya petaría petaría o por lo menos que volvían los aliens eso creo que estaría muy bien y que haría que ya me coja fama lo carga o no yo creo que lo cargue me quedo congelado me quedo los alienígenas sí a ver policía para que no me estés arrastrando o no carga perfectamente yo que hay que bueno ni ni siquiera estaba cerca pero bueno digo que esto no lo carga muy bien así que no no podemos caer mucho la maleta no no un fara voy a tener esto porque pero creo que va a ser muy imposible aquí es más fácil aquí es más fácil solo le tienes que apretar en cambio en ordenable te la tienes que dar ee pero bueno entiendo no entiendo voy a ver guau como carga guau guau en serio en serio a ver vamos no puedo a ver cómo se mueve esto vale no voy a saber mover esto ah vale lo carga también porque jeebre es un poco muy pesado así que lo entiendo lo entiendo bueno oye son mis primas reacciones y es increíble pero creo que lo deberían de hacer mejor para móvil bueno que les recomendar a juegos que no sean muy pesados como tycoons o obis bueno creo que los creadores de juegos deberían de hacer algo para los de móvil o una versión que no sea tan petada bueno está está muy chuli bueno papus aquí el vídeo ha terminado y bueno voy a imprimar la acción al al de uno de móvil y impresionante wow increíble bueno algo que para los de móvil que bueno que oí por noticias que siempre estoy atento a las noticias de de los dos dicen que cuando hagan una explosión o algo van a ver vibraciones que les parece eso una noticia muy pero muy buena así que yo me despido suscribiros al canal dale like que así me motiváis a hacer más vídeos y yo me despido chao 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 Gracias por ver el video.